¡Ah! Es difícil. Aquí hemos de rojo ya por el aire. El aire va desviando la caída. Es más, lo que más que mejor no voy a arrojar. ¡Ahhh! Bueno, aún así, avanzamos un poco a ver. ¿Eh? A ver. Haga, hacemos en el ejercicio estreno con la pelota detenida aquí en el pizarrón. A ver, pásenme la pelota de bicicleta. Si le hago así, se cae la pelota de ping-pong. Si le hago así, no se cae. Porque se disipa la energía. La fuerza de la pelota, el momento de la pelota, se disipa en la modificación del globo. ¿Ok? Entonces, si este es el astronauta o la nave espacial, al golpear, la colisión es inelástica. Y, entonces, se reduce el posible daño en la pelota de la nave y la pelota correspondiente. Entonces, otra forma de tener algo parecido a esto, y no cayendo en el agua, es poniéndole bolsas de aire. ¿Quiénes usaron bolsas de aire ustedes? ¿Ok? ¿Globos? 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 Y este sistema que he hecho... A ver, este, para que ellos decimos que lo usan todos, ¿no? Lo usó la URSS, lo usó los Estados Unidos, lo usan los chinos, y, bueno, los descendientes de la URSS, que son los rusos. ¿La tercera ley de Newton sí la usan? ¿Sí? ¿Los gringos? Eh... No, el de los muertes. ¡Ah! No es exenso en la Tierra, pero sí es exenso en la Luna. Las naves de una de las norteamericanas usaron la tercera ley de Newton. ¿Sí? Las primeras dos naves norteamericanas en Marte, no tripuladas, porque nadie ha ido a Marte, que yo sepa, Este... Fueron usaron también la tercera ley de Newton. Las vikingos usaron tropoetes. Entonces, esta la ha usado en la Tierra, la URSS, la usa todos los días todavía, y los Estados Unidos en otros lugares. China también tiene un sistema que los... con caña en tierra, también, lo usa China. La transmisión, de momento, por transmisión inelástica en agua, los Estados Unidos. Las bolsas ahí... Ahí ya, este, les comenté que la usaban... Ah, sí, para las misiones... La usaron en Marte. Cuando... Es más, este se usó... Les digo, la usaron en los Estados Unidos, la usaron en la Luna, en Marte. En la Luna para buenos tripulados. Y buenos robóticos. En Marte, por supuesto, robóticos. Las bolsas de aire las usaron, los Estados Unidos, en Marte, para buenos robóticos. De hecho, de los tres primeros robots rodantes, el Soyurne y los Robbers Spirit y Opportunity. Y ahorita, está ya diseñada la última cápsula, la Orión, para usar bolsas de aire. Y la Orión es una cápsula tripulada. Entonces, la Orión puede caer en el agua y puede caer en tierra. Es una nave diseñada por Juan, la casa de aviones. Entonces, las bolsas de aire las usa Orión. Ya se puso. Pero, ya se puso. Entonces, como se dan cuenta, ustedes podrían ir a pedir trabajo a Juan. El proyecto de Orión. Tenemos experiencia en el descenso de naves tripuladas. Y es cierto, se han hecho pruebas con la nave hasta ahorita, con la arma arrojada de aviones de carga. Bueno, de paracaídas. Y las han dejado caer en un campo de pruebas que tienen en IZON. En tierra. En tierra. En tierra. En tierra. Entonces, este lo sale. Ahora. ¿Qué? El bolillo. El bolillo, ¿dónde quedaría? Tradición. Tradición no lo hubo en la tradición. Muchas gracias. Sí. Porque el pan viene... A ver, díganme qué es un bolillo. Un bolillo. ¿El migafón, cómo es? ¿El migafón, cómo es? es poroso tiene bolsas de aire bolsas que se produjeron en la cocción es más, de hecho, antes de la cocción por la levadura la levadura son seres vivos es más, tuvieron una espacial que curaba por seres vivos por levaduras quizás se volvieron en la cocción ¿no probaron masa cruda? ¿sabe a lo mejor? les pregunté si probaron la masa cruda ¿no probaron el espejimento con masa cruda? háganlo en fin de semana lo toman en el video y te doy calificaciones de esta sobrepesa supongo que va a ser igual que la la más cochinada supongo que la situación sería muy parecida a la plastilina ¿es que la plastilina tiene bolsas de aire? no, no igual porque no es lo que me llamó la atención experimento con la plastilina fue la cantidad de plastilina que pusieron también lo hicieron con no sé yo no sé también lo hicieron con una espuma y tampoco sobre ello pero una espuma también tiene bolsas de aire ¿sí? porque miro lo que escorría no, no nosotros no lo hicimos con una espuma pero fuera un cachito tamaño por eso depende del tamaño de la bolsa de aire que depende de la masa del tripulante y de hecho la masa de la y es aquí donde viene la parte que sigue de su examen hay que hacer los números por eso fue que empezaron midieron la masa del huevo y de la nave ¿correcto? porque finalmente ¿qué es lo que colisiona? toda la masa la masa es la masa del tripulante más la masa de la nave más la masa del huevo no, ya me está el tripulante es una masa elegante el tripulante esto capaz que lo ven en la masa no, hay un poder el tripulante es el tripulante no es además esta la compré en la masa hay un de hecho es Rubi fue a la luna ¿qué? Rubi fue a la luna fue a la luna no descendió porque fue en la misión del Apolo 10 que fue la previa al Apolo 11 por supuesto a partir de bueno de hecho desde la primera misión espacial de los norteamericanos ya Alan Sheffield a su cálcula como eran pilotos de prueba sean pilotos militares no sé si han visto los aviones militares por ejemplo los de la segunda guerra mundial los bombarderos estaban ahí la tripulación tomando el avión y se ve en el avión que luego empezaron a pintar cosas más allá del camuflaje ¿qué le pintaban? el enoraguí ¿eh? mujeres dientes también los tigres voladores de hecho los tigres voladores le pintaban dientes o de tigurón los curtis en el curtis en el cual los fríos norteamericanos que pelearon la segunda guerra mundial bajo bandera china que fueron los originales tigres voladores flying tigers para asustar a los japoneses era una especie como de pintura de guerra de soldados pintaban los aviones y además les ponían nombre típicamente le ponían el nombre de la novia o de la mamá o de la esposa o de la otra entonces ya a su nave le puso el mismo nombre le quitó el nombre era Freedom 7 Freedom 7 ¿por qué 7? si era la primera nave que iban a lanzar ¿por qué eran 7 astronautas estimados reputados como la 7? entonces eran los 7 de la misión de Mercurio y Freedom fue para decir nosotros somos ellos son comunistas nosotros somos campeones de la libertad por eso invadimos los países queremos liberarlos no me liberes con tal bueno entonces la nave la nave de descenso lunar que no descendió fue un vuelo de prueba el módulo de descenso lunar para ver si funcionaba en una orbital lunar antes de finalmente llevarlo a la atmósfera lunar lo mandaban del Apolo 10 el piloto de la nave creo que era Jojong todavía vive y le pusieron nofre al módulo lunar y el módulo de mando que se quedaba no ahorita esa cápsula apóntica como es la cápsula ¿cómo creen que se llamaba? Charlie Brown sí era el que iba llegó a su perro al que lo llevó a pasear y ya el poder cogió y lo aventó el módulo lunar no se diseñó para alantizar la tierra no se han visto fotos de la esposa de esa que parece como araña el grosor de las paredes del agitáculo donde iban los dos astronautas tenía el grosor del papel de aluminio que tienen en la cocina de su casa es decir si se recargaban la operaban porque tenía que ser muy ligera porque estaba lidiando con la ley de ellos o en este caso con la segunda ley de ellos entonces la masa de la tripulación la masa de la tripulación la masa de la nave y la masa del sistema del descenso o sea había que pesar también los globos o la espuma o la plastilina la masa del sistema de descenso todo esto nos va a dar masa total y esta masa total MT por B es la cantidad de movimiento C que va a colisionar ya sea de manera elástica o inelástica idealmente debe ser de manera inelástica para que el tripulante no se muera ¿qué pasó entonces en los casos en los cuales tu huevo se murió? ¿eh? pues quizá disipó un poco de momento pero no es suficiente porque la otra masa ¿cuál es? MT de la masa total de la nave vamos a poner en lugar masa TN masa TN masa total de la nave por velocidad de la nave sería igual a la masa de la Tierra por la velocidad de la Tierra que la velocidad de la Tierra relativa a la nave D subíntice T es cero entonces toda la velocidad que trajera esta se le iba a pasar junto con la masa al tripulante de eso dependía que se muriera o no más que sobreviviera o no de sobrevivir o no de matarlo entonces este es el primer cálculo que tienen que hacer de aquí hay otros números que deben poder calcular ¿cuáles son? pues lo que nos va a decir de hecho ¿cuál es la fuerza de la trancasa? es la segunda ley de eso F es igual a M por A A ¿cuál es? ¿cuánto vale A? en caída libre a nivel del mar serían el punto 8 metros por segundo cuadrado pero hoy no estamos al nivel del mar entonces de hecho la aceleración a 2200 metros sobre el nivel del mar que es donde estamos nosotros es menor de es menor de 9.8 metros por segundo cuadrado de ahí que en los experimentos anteriores que hemos hecho con las pelotas de ping pong las pelotas de béisbol las pelotas de squash etc les he insistido que hagan los cálculos finalmente les va a dar menos en el punto otras veces es insignificante la diferencia yo tengo una duda no estoy muy seguro de cómo haya funcionado nuestro apolo no sé si es por bolsas de aire o por transmisión de momento de hecho es por bolsas de aire también pero sí estoy de acuerdo en eso porque era unicero pero por dentro estaba muy a presión con homie pero el homie también es ahora todo los sistemas que estuvimos usando como móvil espuma espuma de poliestireno de hecho es el nombre técnico del unicero el unicero es el nombre comercial todo obedece al sistema de bolsas de aire y si son colisiones inelásticas debido a que la materia tiene gas y el gas igual que los líquidos como vamos a ver a partir de mañana son fluidos se mueven fácilmente y las lentejas las lentejas ahí son sólidas líquidas o gaseosas seguro la lenteja una lenteja tal vez sí o el conjunto de lentejas se comporta de manera distinta digamos y no se comporta como sólido y eso nos está dando pie no solamente a que abordemos la parte física de la naturaleza de la materia de la estado de la agregación de la materia que los físicos lo describen sólido líquido y gaseoso de hecho ya describen otros dos estados intermedios uno que está entre líquido y sólido y otro que está entre líquido y gaseoso sino que debemos abordar cómo podemos calificar o definir la materia viva en función de los estados físicos de la naturaleza es interesante entonces vemos ahí las pequeñas desviaciones naturales de las leyes de las físicas de la naturaleza son desviaciones naturales no son artificiales sino es magia debido a que hay estados intermedios de agregación de la materia entonces la aceleración hay que medirla cómo mide la aceleración pueden tener como parámetro de referencia los cálculos que han hecho previo en el experimento previo presentamos acá la aceleración de gravedad vamos a decir en la ciudad de México cómo le ponen CDMX se dice evidentemente con siglas es más en Twitter es gatito CDMX es gato es gato aunque lo vamos a ver muy pocho hashtag gato rato se demente la gravedad de la ciudad de México hay que calcularla hay que calcularla hay que ponerla acá arriba hay que calcular la gravedad de caída libre en la ciudad de México con la gravedad de caída libre tenemos la gravedad de referencia de hecho esta es la referencia que es distinta a g estándar a la de 9.8 g de 9.8 menos menos entre segundo segundo cuadrado 1.8 esta es la estándar la referencia debe ser la gravedad de la gravedad de la señal de la gravedad ¿pronto? ok bueno con esta g podemos calcular tenemos la masa que es la masa total de la nave entonces pueden calcular la fuerza por la que cae ¿sí? pueden calcular entonces F de la nave ¿bien? correcto deben calcular ahora ¿por qué es importante esta fuerza? esta sería la fuerza de caída libre sin sistema de 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 entonces esta va a ser la fuerza con la que va a colisionar y será la fuerza que provocaría el daño fatal en el astronauta ¿sí? lo que pueden hacer teniendo esto y la velocidad final es calcular la fuerza de arrastre o de retención fricción de su sistema por ejemplo cuando usaron paracaídas pueden calcular la fuerza de arrastre de paracaídas teniendo la diferencia con esto ¿cómo lo pueden hacer? tienen la grabación de la caída a partir de la grabación de la caída pueden calcular la aceleración real ¿qué pueden hacer? son vectores pueden calcular la aceleración real por la que va acá tienen la masa pueden calcular la fuerza final y tienen aquí la fuerza que sería la roquina entonces a través de la diferencia pueden calcular la fuerza vamos a decir de paracaídas ¿cómo las tienen? la masa está la masa de paracaídas y tienen la aceleración calculada a partir de la grabación que va a ser mucho menor de 10.8 todos saben porque están a 2000 metros sobre el nivel de marco sino porque tienen el recenso lento por el paracaídas entonces pueden calcular la aceleración pueden calcular la fuerza y hacen simplemente la fuerza de final fuerza final va a ser igual a la fuerza de la nave natural menos la fuerza del paracaídas y pueden entonces calcular la fuerza con la que colisionó la astronave con el astronauta cuando cayó con el paracaídas de hecho lo pueden hacer también hubo otras naves que inició como las del avión ¿cuál fue la fuerza de arrastre del avión? ¿lo pueden calcular igual? sería la aceleración de caída del avión van a tener entonces una aceleración menor una fuerza menor y en la fuerza de la caída natural y a través de la diferencia pueden calcular la fuerza de arrastre del avión me llamó mucho la atención esa nave que hicieron con el rollo de papel de toallas de cocina ¿por qué? número uno la nave era relativamente grande ¿sí? por el tamaño del rollo y además le pusieron alas unas alas ahí medio medio alas pero alas aquí y la cubrió con una cosa metalizada plateada que al ser rugosa también presenta arrastre o el aire junto con las alas cuando la vimos caer yo la vi caer muy lentamente funcionó como una especie de paracaídas por fricción como un sistema si recuerdan el transformador espacial era un sistema de decentos distinto el chale ya cayó en pedacitos en el lago también el volumen se desbarató porque se calentó fue muy fieoso también los decentos exitosos que fueron de las 135 misiones 133 fueron exitosos o sea el porcentaje de eficiencia y de éxito fue muy alto calculen 100% 133 133 que porcentaje es entonces es un porcentaje muy alto arriba del 90 y tantos por ciento pero fueron fatales 14 astronautas bueno 7 en cada emisión por eso es que es tan importante de hecho después del chale estuvieron a punto de cancelar todas las misiones de el volumen se asustaron tanto y fue tan tráfico que casi cancelan el programa de los gobiernos finalmente se logró convencer al congreso al gobierno y al pueblo que vota por los congresistas que es una inversión nacional en el caso de los Estados Unidos a medida en el largo plazo que termina beneficiando a las sociedades de entrada tiene empleos las naves alguien las tiene cinco naves y las tienen que construir los sistemas de soporte de vida alguien las tiene que construir dentro de los soportes de vida están corriendo los soportes comida agua purificación de agua y saben que los sistemas de purificación de agua usamos ahora en las ciudades en los lugares son los sitios que ven en los supermercados esos fueron originalmente diseñados para las industrias los sistemas de purificación de agua que tienen ahorita en la estación espacial se están usando en chapas en comunidades maquinadas pues es importante es importante ok pueden calcular la fuerza de arrastre de la nave esa del rollo de papel y los que reciben con las bolsas de aire también entonces este es el otro parámetro que pueden calcular y pueden saber cuál es la fuerza límite en la cual el astronauta sobre ello en la astronave que diseñó sobre ello les dije que tomaran la foto de los diferentes danos e incluso calcular cuál es la fuerza que permite la supervivencia con lesiones de la humanidad de ahí la importancia de hacer los números podemos ver la tolerancia hasta dónde podemos llevar el extremo de seguridad para un sistema de vida y esto tiene que ver por ejemplo yo quiero trabajar en otro tema de la investigación de biología experimental todos los equipos que se usan en los laboratorios de biología experimental todos representan un riesgo al experimentar las centrífugas por ejemplo aún los sistemas de calentamiento por ejemplo para las pruebas de los análisis de ADN de PCR que usan PCR o sea la cadena de la la reacción de cadena de la polimerasa están a alta temperatura porque la enzima la polimerasa de hecho se descubrió en una hiperternofología por eso se requiere para que funcione que esté a alta temperatura y eso requiere que el sistema tenga tolerancias a cambios de calor si no los tiene puede fallar y puede provocar lesiones a la temperatura entonces es un principio una primera visión a la importancia de la comprensión de la física implícita en la seguridad en el trabajo científico y tecnológico no porque sea biólogo experimental rata de laboratorio no debo ser no debo conocer lo que puede provocar daños en mi laboratorio y me puede dañar a mí todo lo contrario debo estar perfectamente enterado de cuáles son los riesgos profesionales que corro como investigador en ciencias el no conocerlos puede llevarlos a desarrollar desde enfermedades profesionales tengo varios amigos de la década de los ochentas cuando era tema de investigación fundamental porque no se conocían las causas estaban trabajando en la investigación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida sabían que los pacientes se morían sabían que corrían riesgos y entonces en la medida que conocían los riesgos podían implementar medidas de seguridad medidas de contingencia medidas de salvaguard entonces es importante estar hablando de eso porque si son reales los daños en la salud cuando no son informados yo tengo dermatitis clínica en las manos porque cuando empecé a trabajar no sabíamos en el laboratorio que estábamos exactamente haciendo ven en cuenta cuáles años de ahí la importancia de saber esto se los digo desafortunadamente por experiencia hay que escarmentar la encabeza ajena de las generaciones anteriores para poder trabajar de manera más segura y saber que lo que vamos a encontrar además de que puede beneficiar a la sociedad nos va a permitir seguir trabajando entonces nos vemos mañana ya saben que tienen que obtener estos números y si encuentran dudas comuníquense nos vemos mañana para el siguiente para mañana el trabajo gracias 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 Gracias.